Música Te quedé en mi corazón y me dijiste que no lo querías no Y yo te vi partir, tras mi ventana yo me puse a llorar por ti Solo yo me quedé, con dolor hay que volver en mi corazón Por esta deserción, ahora solo y triste he quedado yo Solo yo me quedé, con un vacío tan grande en mi corazón Y ahora recordé tu amor, como es de haber perdido tu gran amor Solo yo me quedé, con un vacío tan grande en mi corazón Y ahora recordé tu amor, como es de haber perdido tu gran amor Música Música Te quedé en mi corazón y me dijiste que no lo querías no Y yo te vi partir, tras mi ventana yo me puse a llorar por ti Solo yo me quedé, con un dolor hay que volver en mi corazón Por esta deserción, ahora solo y triste he quedado yo Solo yo me quedé, con un vacío tan grande en mi corazón Y ahora recordé tu amor, como es de haber perdido tu gran amor Solo yo me quedé, con un vacío tan grande en mi corazón Y ahora recordé tu amor, como es de haber perdido tu gran amor Solo yo me quedé, con un vacío tan grande en mi corazón Y ahora recordé tu amor, como es de haber perdido tu gran amor Solo yo me quedé, con un vacío tan grande en mi corazón Y ahora recordé tu amor, como es de haber perdido tu gran amor DJ Andy Lazarte Y ahora recordé tu amor, como es de haber perdido tu gran amor Y ahora recordé tu amor, como es de haber perdido tu gran amor Y ahora recordé tu amor, como es de haber perdido tu gran amor Y ahora recordé tu amor, como es de haber perdido tu gran amor Y ahora recordé tu amor, como es de haber perdido tu gran amor Y ahora recordé tu amor, como es de haber perdido tu gran amor Y ahora recordé tu amor, como es de haber perdido tu gran amor Y ahora recordé tu amor, como es de haber perdido tu gran amor Y ahora recordé tu amor, como es de haber perdido tu amor Gracias.